Cusita, ¿y qué cosita es? Empieza con la U Que ser U, que ser U, que ser U No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Con la unión que hizo la U, un planeta México Y un universo se ya unió con la U de la única U Veo, veo, apoco, ¿qué ves? Una cosita, ¿y qué cosita es? Empieza con la F ¿Qué será, qué será, qué será? ¡Final! Si, 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 eso, si, 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 eso, si, 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 si es así Si, 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 eso, si, 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 eso, si, si, si Chau, chau, chau